Música ¿Por qué la supera presidenta y el polon? ¿Por qué la supera presidenta y el polon? ¿Por qué el salón? La comunidad en general aboichó a los concejales que integran la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca por no votar el proyecto de superavi por 57 mil millones de pesos el día anterior. El concejal Andrés Carvajal, quien llegó tarde a la sesión el día anterior, fue quien rompió el quórum de la Comisión Primera. Yo de un tanto presidente, claro, que era con la sesión el no sí, no es cuando yo creo que no lo puede, no soy el quórum de la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca. Luego se fueron saliendo del recinto los demás integrantes de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca. Al final de la sesión, algunos concejales que no la integran le explicaron a la comunidad cómo se vota en comisión. Lo que acaba de pasar aquí es lo siguiente para que lo entiendan, son cinco concejales en comisión, cuatro no quieren votar, se retiraron. Estando aquí, estando aquí el concejal Santiago, el concejal Carvajal, el concejal Jorge y el concejal Daniel, ahí estaba la concejale Ligana Ponente. ¿Qué sucede para que no queden malentendidos? Nosotros en plenaria podemos votar, en comisión no. Ellos saben que en plenaria tenemos los votos para pasar el proyecto y para ellos no quieren que llegue la plenaria. ¿Los quieren? En el día de hoy la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca deberá retomar la sesión de la comisión para seguir el debate del proyecto del Superávit y decidir si lo votan a favor o lo hunden. La comunidad asistirá nuevamente al recinto del Consejo Municipal para estar atenta qué pasará con este proyecto en la Comisión Primera. Militares venezolanos que desertaron del régimen de Nicolás Maduro y que se encuentran en el departamento de Arauca siguen a la deriva porque el Gobierno Nacional no ha continuado con las ayudas humanitarias, como es el alojamiento y la alimentación para ellos y sus familias. Los hurtos en el departamento de Arauca se han incrementado debido a la llegada masiva de personas de nacionalidad venezolana, así lo reveló el comandante del departamento de policía de Arauca, el coronel Darío López. Estos delitos, lastimosamente en algunos de ellos se ven involucrados ciudadanos de origen venezolano, esto ha venido incremento debido a la migración irregular que se viene presentando en el departamento, la crisis del vecino país afecta esta situación, afecta la convivencia y la seguridad ciudadana. En un video de una cámara de seguridad de una vivienda de un barrio de la capital araucana, quedó registrado a tres jóvenes que se hacen pasar por recicladores cuando hurtaban unos medidores de agua en el municipio capital. Son varios ya los casos que se han presentado en diferentes sectores de la capital araucana, donde personas o delincuentes llegan y hurtan estos medidores. ¡Gracias!